Hoy vamos a tomar unas vacaciones a Perú. Perú es un país magnífico en América del Sur. Me gusta mucho. Perú tiene muchas cosas asociadas con el arte y la música, pero los lugares son más conocidos en Perú. Voy a hablar de Cocla Caña, Machu Picchu, Lima, las Islas Palomino y las Montañas Arcoíris. Empezar. Cocla Caña es más profundo del mundo. Tiene muchas vistas preciosas. Tú puedes montar a caballo, nadar y caminar. Me encanta. Es muy bueno volar sobre el cañón. Visita ahora. El cañón es muy grande, pero tú eres muy pequeño. Cuando digo Perú, ¿qué piensas? Machu Picchu. Machu Picchu es el famoso en Perú. Mira las cajas viejas. Hay más artefactos. Las Incas vivieron allí durante mucho tiempo. Hiram Bingo más tarde lo descubrió. Dos mil quinientos personas visitan todos los días. Es uno de las siete maravillas en el mundo. ¿Quieres ver, descansar, nadar? Se nada con leones marinos. Tienen un silencio perfecto en la playa. Los leones marinos son animales hermosos. Son más rápidos en el agua, pero no son rápidos en el tierra. ¿No se gustan los animales? Nadar en la piscina. Finalmente, las montañas del arco iris. Rainbow Montañas tiene muchos colores. Tiene seis días para llegar allí. Son muy bonitas. El tiempo es caliente con mucho sol. Hay gran altitud. Cuidado cuando camina. Perú es un lugar increíble. Espero que lo visites pronto.